Bueno, aquí estamos, otro ratito más, ahora por la tarde Vamos a seguir con las buenas aventuras, las aventuras de Sirinoa, ya ha quedado pillada la resolución en lila No manches Gracias 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 Bueno, vamos a ir dándole a ver, a ir dándole Gracias 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 ¡Bum, bum, bum! No, voy a abrir la lata y tante, ¿no? Hombre, bienvenidos. En Old Royale, cómo un grande, ahí... Siempre confía. Haber, que se cuentan de esta gente, son en... inespulx. Inespulx. En pala guelada. Taraas, ¿dónde está el lugar de Dragan? Taraas, ¿dónde está el lugar de Dragan? ¿Dónde está el lugar de Dragan? Esa persona es una persona que es muy grande. Ya sabes que tú estás entusiasmado con nada. ¡Dónde está el lugar de Dragan! Lo que se ha confirmado fue al lugar de la cruz de Nozzeria, pero... ...debería que se sienta muy feliz cuando le reconozcan su dedicación a las nuevas minas de Norceria. Es cierto que sus esfuerzos están dando fruto. Es más capaz de lo que creía en él. Pero, es el hijo de Sparrow. Es un secundario en nuestro linaje. Nuestro linaje es diferente de Greenbrook. No se puede despegarse con el reino de Blaukoburgo. Pero, mi hermano, me llamaste a mi hermano, por esa razón. No te equivocas. No te equivocas de la situación. Solo te he dado una oportunidad. Deberías mostrarme tu haría si quieres mantener el cargo. Entendido. ¿Tienes que ver? No te equivocas. Hermano, si eres el único tonto. El hermano Pajima tiene más luces. Hermano. No me pongo a Tarahas con Tana... A ver, es necesario que nos conozca el dragón y el subarón. Este padre... ...a la ambición de estos dos podría tener un límite de la calma. Si crees que pueden arrebatarme mi oposición, aquí les espero. Sus cráneos estampados contra el suelo se harán música para los oídos. Esta gente con los liantes. Los buenos liantes. Solo los liantes. ¡Gracias! La Baja de los Trabajos. La Baja de los Trabajos. ¡Suscríbete al canal de este canal de la GustaDorf! ¡Gracias! ¡Gracias por escucharme! Por favor, transmite mi respeto al Shiduke Gustador. Por supuesto. Y gracias también por haber acogido a Rudolf. Más te vale no meterte en lío, Rudolf. ¡Pero! Y vuelta a la burra del trigo. Contratarme como un crío. En fin, cuídate tú también. Si crees. No... No, te doy un poco. Pero... Es como un buffer también. ¿Mar... Mar... 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 Buen viaje. El que no... No es buena palabra. ¿No es? ¡La rueda de la puerta! Bien. De acuerdo, vamos nosotros también. No hay nada que olvidar, ¿no? Sí, bien, también he comprado un buen recuerdo. El recuerdo es importante, pero si volvamos a 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 volvamos. ¡Ahora! ¿Y vos, don Serenoa? Bueno, no puedo negar mi nerviosismo, pero de cada vez siento más ganas. Ah, ah, yo también deseo que llegue el día, y es una celebración por todos los altos. ¿Verdad, Benedicto? ¿Eh? Por supuesto. ¿Qué pasa, Benedicto? ¿Te preocupa algo? No, 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 no es nada de la boda. Pero, está pensando en que la disputa entre los tres países sigue su gusto. No obstante, el Tricrepacto, pueblo y el mundo es tu opinión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De que todos buscamos la concordancia. Si, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Eso se va a reducir poco a poco. Y esto debería llevarnos a la paz. Es solo el primer paso. Es cierto. Supongo que lo único que nos queda es persistir. Mientras que no haya rencores. Campa la niebla. Los apентов del serenoa. Es decir, se dejó una tumba de un grandes criptomo oposición. Qu пам Aha! Que sie para los primeros tiempos. Fin de la corp type reference. Sin Caccia de Hu tester son Valtipo. Regresa a su castillo, tras una labor diplomática realizada con éxito, y con el joven se rinona como nuevo patriarca. Asimismo, Roland y Huguete se despiden del grupo, para regresar al castillo de Alba, la capital del reino. Serenoa se deshacen con el reino del reino. Serenoa comienza a organizar los perpateos para su boda con Frederica. Entonces, si coges el otro camino, el ariquero no lo coges, coges a otro personaje. En ese momento, el reino del reino de Alba, el reino de Alba, el reino de Alba, el reino de Alba, el reino de Alba. ¿Pero no lo encontrarás? Esferas explosivas mediante... Esferas explosivas mediante... Esferas explosivas mediante... Llenos de esperanza, capítulo cuatro. ¡Hasta la próxima! ¡Y el otro! ¡Esto es un buen dia! ¡Esto es un buen día! ¡Fuera, la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Puedo llevarlo! ¿Qué es esto? ¿Pero que hacía falta de gas? ¡No! ¡Fíjense, los colegios! Oro. Encontrar oro. Estaría bien. O sal. Imagínate que encuentras una mina de sal. ¿Cómo? ¿No puede ser? Imagínate que encontré una mina de sal. Que ya no es... Que ya no es... Que ya no es... Entonces, el rey de la abuela. Finalmente, la boda es una hija de una hija de una hija. Esa es una decisión que ha de tomar ella misma. Frederica. Frederica. ¿Qué parece vestido que eres? Mi... ¿Yo? Pues... Antes... Que me has comentado alguna vez que le gustaría llevar un vestido tradicional de los Rosas. ¿O me equivoco? Oh... Justo resulta que tenemos una aldea de los Rosas en nuestras tierras. Pues... ¿Qué? Vamos allí y le preguntamos cómo va a la copa? Pues... Si lo pedimos... Que si se lo pedimos, no podrían hacer un vestido de novia de los buenos. Pero... Simon, he escuchado que durante la Gran Guerra de Rosalina, he escuchado a los Rosas que huyeron de Durnasquina. Así es, es decir, que hay que tener un gran problema de Rosas en nuestro pueblo. Es decir, es un gran problema para nosotros, pero nuestro señor Simon se mantendrá a los Rosas. Pero aun así, el Haisando-Dai-Kyó国, hasta el día de hoy, la sacra sede de Duna, exige que retornemos a los roces bajo el pretexto de respetar el creo de la diosa. El problema de los Haisando-Dai-Kyó国 y la Ozo-Dok no hay problema. ...causante de una colosal brecha que sigue sin enterrarte a día de hoy. Pero, en cualquier caso, opino que la casa de Walvo tiene la obligación de proteger a todos aquellos que hayamos acudido. Pase lo que pase. Si Federica ya llevase un vestido Roser, De nuevo, dejaríamos claro tanto a nuestros ciudadanos como a los demás países, y protegeremos a los nuestros hasta el final. ¡Entendido! Ahora... ...puedo agradecerle a tu palabra. Yo también voy a ir. De hecho, todavía... ...es que nunca antes he estado en ese lugar. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad para conocerle a todos. Y así, afianzar nuestras relaciones. Hmm... Eso es... ...la actitud idónea de un buen patriarca. De acuerdo. 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 Hay que recordar que no tengo ahora al caballero y al alquero, pero tengo mi alquero y tengo mi taquero. Muchos vistazos aquí también. Venga, sale un capítulo nuevo, Dan Hierro, los enemigos en combate contra magos. Compate contra magos, supongo que la asesina contra los magos puede venir muy bien. Eso sí es que me dejan meter a los dios. Vale, espero que sea un gato. No importa, tenedos que repetirlo. ¡Estos vengales! No, no, no... No, 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 no. Mejor que me alegro... Que me alegro, que me alegro. ¡Los bárbara! ¡Nos, también! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que son curanderos, pero yo creo que iba por ellos cuanto antes, ¿verdad? A ver, vamos a probar. Hay tres magos. Supongo que con los magos habrá que estar separadito, en plan en triángulos, o en cruz, o que atacan en cruz. No puedo. No puedo. No puedo. Ya has tuyo, pero no puedo. No tengo tiempo para hacer nada. Ya puedes ejecutar la astucia desde el menú. No obstante, puedes utilizar una astucia si en los siguientes casos ya ha gustado. Ademas de la astucia antes en combate. ¿No tienes que ejecutar la astucia para ejecutar, verdad? Esa es la hora de trabajar. Pues si, no puedo ir a la mía. Pues si, no lo hubieras. ¿Es una de las frecuencias de la esposa? No puedes entrar en la estufa. ¿Qué? Eso es lo que se ve. Pero es que hay un buen tiempo que nos ha quedado en la puerta. ¿Qué es esto? ¿Acaso son los turnos, no? ¿Tú qué? No, amigo. Pero no hay problema. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué hacen esta gente? ¿Glauco? ¿Glauco? Un poquito de fuego. un poquito de fuego un poquito de fuego un poquito de fuego el hantel pues no se a ver, vamos a probar y 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 a veces buscándola no la encuentras como yo digo entre eso y que tenía nivel 80 y había zonas que le daba un básico a los bichos y no no le quitaba vida y a mi me cuanchoteaba y 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 se unió a tu grupo un pro que embolia es esa que me pasa habilidad de julio durante el combate controla los puntos durante el combate con maestría puede otorgar puntos a la unidad aliadas puede eliminar puntos a la unidad enemiga o que me da puntos de habilidad pero este es otro buffo otro buffer no me gustan los buffers quiero daño quiero daño y destrucción oh y 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 Desde la última vez, no he podido dejar de preguntarme mi propósito como herrero. No era consciente de la realidad. Me refiero a la guerra y a mi responsabilidad como creador de ambas. Aún carezco de experiencia necesaria, pero quiero enfrentarme a la realidad y no mirar a otro lado. Por eso, por lo tanto, por lo tanto, me pregunto, señor. Quiero servir para usted y serle de utilidad. ¿Has dispuesto a salir de tu trago? Sí. Sin duda, quiero conocer, de primera mano, lo que significa blander una espada. Si tú conozco, creo firmemente que podré hacerlo a su lado. Entendido. De acuerdo, tu determinación será un arma muy valiosa en nuestras filas. ¡Sí! ¡Gracias! 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 De acuerdo, yo, Jet, estoy a sus órdenes. Por fin, por mi porca, le prometo que me dedicaré en cuerpo y alma a su causa. Gen se ha unido al grupo. ¿Cómo? ¡Pro-Gen, hijo! Ese va ahí con martillo. Tiene toda la pinta. Abrida de Gen durante el combate abre y cierra caminos en el campo de batalla. gracias a sus conocimientos técnicos, puede poner escaleras para abrir atajas en el campo de batalla, puede colocar trampas y torretas automáticas, que se tiene del tirón, ahí poniendo una escalera, pum, no podemos cruzar, toma escalera, pum, la madre, a ver, si es tu que bajes un pelín, le ponen 70, los sonidos están bien, los sonidos supongo que están bien, el sonido quiero decir el tic y cuando pegan y esas cosas, y la música si está bien, o la puedo subir un pelín más, no sé, a ver qué opinas, eso también se oye, el tic, y la música, que sea que se oye, ¡Gracias! 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 ¡ soldado, las vuelvas no sabias pero no sabias, no sabias corresponda a ese arte muyelente ! ¡¡¡Bá khá! ¡Gracias! a mi madre preguntándome, para comer, para hacer lomo, lomo pechuga, que rica estaba la panceta, como me he puesto, he puesto las botas, hay un buen plato con panceta, sus salpichas fritas, sus huevos fritos, sus patatas fritas, y con un poquito de salsa de mojo picón, me he puesto como el Kiko no he puesto como el Kiko